Bienvenidos a la asignatura legislación laboral. Este curso no es prerequisito de otra asignatura, tiene como prerequisito tener 100 créditos aprobados. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel logrado las competencias específicas diagnóstico e intervención. Su relevancia consiste en afianzar las competencias para efectuar diagnóstico del comportamiento organizacional y a partir de dicho proceso diseñar, aplicar y evaluar estrategias de intervención destinadas a contribuir a la excelencia organizacional en el contexto actual de alta competitividad. El estudiante será capaz de analizar los principios laborales, las categorías jurídico-laborales, los principales regímenes para su aplicación en la organización en la cual discurren sus competencias laborales, siempre dentro del compromiso del respeto irrestricto a los derechos fundamentales y en el marco de un estado de derecho. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.